...no podemos decir oficioso, pero era un torneo, había algo más que el prestigio del juego, realmente era muy emocionante. Segunda edición del Open McDonald's, el primero se celebró en los Celtics de Europa, ya había sido siete veces campeón de Europa, y sí recuerdo que Brian McIntyre de la NBA, ya le hicieron. Casi todos los aficionados al baloncesto de la NBA, con Dennis Johnson, Denny Ains, Larry Bird, Kevin McCain y Robert Parrish, pero cuidado con el quinteto que presentaba el Real Madrid, con Drashan Petrovic, con Chechu Virukov, con Johnny Rogers, recién llegados Petrovic y Johnny Rogers, Fernández. Bueno, realmente lo primero que tuvimos que hacer fue ganar el día anterior. Eso es, importantísimo, a Escabolini, ¿no? A Escabolini, que nos costó hace un partido duro, y bueno, pues nos llamó mucho. Estuvieron sin ganar una primera ronda de play-off ya un tiempo, ¿no? Porque era una etapa de transición, se acababa de ir Casey Jones, el entrenador mítico de aquellos seis, siete años al menos, de los ochenta. Había llegado Jimmy Rogers como entrenador, y bueno, pues a partir de ahí empezaron sobre todo... Que le dio igual. Sí, no, bueno, eran muy buenos tiradores, todo el mundo ha hablado mucho de Drashan, lógicamente, pero un estadio era renotador, pero Chechu era un jugador extraordinario. Yo creo que tuvo mala suerte con la lesión de rodilla, que no sé si la tuvo al año siguiente, y yo creo que se le limitó un poquito su carrera como jugador, pero era un jugador extraordinario. Y ahí vemos a Dennis Johnson, que durante muchos años fue considerado el mejor o uno de los mejores bases defensivos de la NBA. Él fue, yo creo, tres jugadores diferentes en su carrera, pero en Boston era un base sobre todo defensivo, y ahí se ocuparía. No sé por qué, pero realmente en los primeros años de su carrera, Fernando tenía muy buena mano para tirar de lejos, pero conforme fue haciéndose mayor fue... Después de cinco años... Sí, bueno, era mi segundo año, claro, eso es. Y ahí está, Drashan Petrovic queriendo demostrar a un equipo de la NBA que él pertenecía a la mejor riga del mundo, la finta de Johnny Rogers, se quita de encima a Larry Bird. ¿Y qué maneras de tirar, Anthony? La de Johnny Rogers, la de Chechu Birukov, la del propio Larry Bird, mecánicas muy peculiares, todas efectivas. Yo no sé, estaba pensando antes, cuando he visto Mete... Para jugar en la NBA perfectamente, tal y como estaba en ese momento, un jugador para jugar en la NBA. La defensa de Dennis Johnson, que se había tomado como un asunto personal, la defensa de Drashan Petrovic, y ahí el partido ese tenía poco de amistoso, el que estaban disputando Petrovic y Dennis Johnson. El robo de un hiperactivo Fernando Romay en defensa. Y otra vez, sacándole la falta personal de Drashan Petrovic a Dennis Johnson, lo iba a mandar al banquillo. Dennis Johnson me parece que es en la final del... 84 por partido mágico. Ahí veníamos a un rookie, Brian Shaw, ¿no? Futando en su primera temporada en el básquet profesional con Boston Celtics. Fijibona. No estaba yo. Ahí está precisamente Drashan Petrovic frente a Reggie Luis. Daimiel, otro jugador muy poco importante en el momento, solo tenía un año de experiencia en la NBA, pero... Ya esa siguiente temporada, debido a la lesión de la River, ya se fue a 18 puntos por partido. Saca Petrovic para Fernando Martín. Los esfuerzos que hizo Económicos el Real Madrid, primero en el regreso de Fernando Martín, le sacaría un contratazo y luego el fichaje de Petrovic, eran muy grandes también. Bueno, se invertía mucho dinero en el equipo de baloncista. Yo creo que en lo que ya soy de Barcelona es lo que suele ir, va subiendo el precio. Y a raíz de eso, pues yo creo que el mercado es cerrado por los dos clubes, porque lógicamente eso repercutía en el salario de Romain. Qué buena ofensa de Cargol, otra vez de Romain. Cargol contra la revés, Romain en el reto. Ya estamos en la segunda mitad, un primer tiempo que había acabado con 14 puntos de ventaja para el conjunto de la NBA, para los Celtics, por 47 a 60. Como a la lectura. Y acabó por los suelos. Sí, sí, esta fue la jugada que más se comentó de Cargol en el vestuario. O sea, no os creáis que luego Kevin ha jugado tal, diciendo, joder, vaya chapa que te ha metido y tal. Petrovic trataba de abusar de ti, pero falló. Te llegó al poste ahí, pero tú desde abajo... Petrovic sacando más personales a la defensa de Boston Celtic. Y luego le empujó con la derecha un poquito. Sí, fue una cosa un poco rara, porque también sonó que estaba a punto de fichar porque hubo demasiado intereses a ver a quién fichaba. O sea, nosotros estábamos ahí, eso para jugar y bueno. Muy bien. El Showtime del Real Madrid. Sí, ahí estabais. Y aquí estamos otra vez, ¿eh? Y aquí estamos defendiendo ya. Escuchamos de fondo a los comentaristas americanos alucinando con el juego del Real Madrid. La River para Brian Show aparece Fernando Martín. Fíjate que en un momento así de apuro del partido, que se calienta al rival, tiene un tiro él. Y encuentra que la River intenta intimidar a Davidoff, pero no se deja. Gomiendo oreja ahí, la River. Todavía era soviético, ¿eh? Bueno, el jovencito estaba en la mesa. Todos, ¿no? Reboteo. Reboteo. Reboteo a los 27. Sí, muy joven. La personal precisamente de Luis en la presión sobre Drassan Petrovic. También llegó a ser el star en el 92. Y tiros libres para Drassan Petrovic. Fallando un tiro libre que podría poner más cerca todavía en Madrid. Es que me he rido de los comentaristas americanos. Me parece que... Como si estuvieran hablando de... El señor aquí ha fallado, pero venía de meter una racha continuada de puntos. Acabó con 29 puntos. Porque quería haber jugado más y no... Y ahí ya lo que se llamaba minutos de la basura, ¿no? El profundo banquillo. Yo prefiero jugar contra el maestro Magic Johnson, decía Petrovic. Y la rica decía Petrovic. No recordaba que hubiera Trastogging previa al partido, pero sí, sí. Se las tiraron. Ahí están los números. Están los números de la NBA por las personas de Madrid. Ha sido absolutamente superba. El próximo año el beat va a seguir. ¿Dónde va a ser?